¿Qué tal? Hoy os traemos partidita de Marvel United, la expansión de Guardianes de la Galaxia Remix. Vamos a enfrentarnos a Ronan el Acusador con Star-Lord Groot, Mapache y Gamora. Así que vamos allá, yo soy Adri. Y Elena. Y esto es... El Delitoque. Bueno, pues ya estamos aquí en el super tapete plano de Marvel United y esta vez vamos a enfrentarnos a Ronan y con los Guardianes de la Galaxia. Con los Guardianes de la Galaxia. Con Star-Lord y Groot, por un lado. Y Gamora. Y Mapache y Cohete. Y Mapache y Cohete. Vamos a enfrentarnos a él y también para que veáis el desafío correspondiente que viene en la caja. Recordamos que lo podéis jugar con cualquiera o podéis jugar sin él. Que es el de... El plan B. El plan B. ¿Vale? En este desafío, en vez de jugar con las cartas básicas de... De misiones. De misiones. Los cuales, pues por ejemplo, las amenazas tenían cuatro. Este tienen seis. Si veis son diferentes. Pues si las completamos todas, ganamos. Ganamos la partida. Que no nos viene nada mal contra Ronan porque es un tío muy duro. Sí. Así que, pues nada. Vamos a leer lo que hacen los sitios, si te parece bien. Sí, estamos jugando con los héroes y con las localizaciones, claro, que vienen en la caja de los Guardianes de la Galaxia. Sí. Tenemos la Milano. Al final del turno puedes moverte a cualquier localización. A cualquier otra localización. ¿Localización? ¿Location he dicho? Sí, no sé qué has dicho. Localización, creo. Kill, vale, que teníamos la duda de dónde demonios era Kill y resulta que es la prisión donde llevan a los Guardianes de la Galaxia en la primera película, como dato. Sí. Puedes descartarte una carta de tu mano, metiéndola en la parte de abajo de tu deck. Y para colocar un token de demonios. A ver. Es que, claro, lo intento traducir según lo estoy leyendo. Y no hago como tú, que lo leo y luego lo traduzco. You may discard one card from your hand. Puedes descartarte una carta de tu mano. To the bottom of your deck to place. A la parte de abajo de tu deck. Para colocar un token del pool en conjunto en cualquier carta de amenaza. Vale, mucho más fácil así. Sí. Luego tenemos a Morag, que nos permite coger un token de wild estos, de comodín, o como se llame. Morag, que es donde coge el orbe, Star-Lord. El museo del coleccionista, que podemos descartar un token de acción para robar una carta, para curarnos. En Nowhere, podemos descartar un token de acción para ganar dos acciones, entre movimiento, puño y acción heroica. Vale, o sea, reemplazamos, digamos, uno por dos. Y en Sandra... Puedes robar cartas hasta tener tres en tu mano. Ajá. O sea, que es la de curarnos. O sea, que esa es la que vamos a necesitar sacar cuanto antes, ¿vale? Ya nos hemos enfrentado a él, le hemos ganado, pero es un tío... Sí. Duro, porque ahora leemos su tarjeta, que telita. Vamos a ver. Por aquí han salido unas emboscadas espaciales. Los héroes que comiencen su turno en esta localización toman uno de daño. De gratis. Además, una cosa que veis en estas nuevas cartas y amenazas, es que estábamos acostumbrados a que todas se enfrentaban con tokens de acciones heroicas. De acciones heroicas. Pero ahora empiezan a mezclar. Y los matones con... Y los, sí, claro. Con golpes. Las fuerzas de Elite Kree, cada matón en esta localización requiere dos de daño. Bueno, algo muy parecido a lo que ya habíamos visto en otras cartas de amenaza. Fuga, Jailbreak. Necesitamos utilizar dos de movimiento para salir de la localización. Y aquí tenemos otro Jailbreak. Otro Space... ¿Cómo es esto? Emboscadas espacial. Y otras fuerzas de Elite Kree. Vale. Pues muy bien. ¿Cuál es la que teníamos que limpiar? Esta, ¿no? Esa, sí. Esa, la primera. Bueno, que es la de recuperar daño, claro. Vale. Y ahora vamos a ver lo que hace Ronan, ¿vale? Como Special Rules, dice que cuando un héroe es KO, en vez de... No, o sea, lo que hacemos es coger, perdón, uno de estos nuevos tokens de KO. Sí. ¿Vale? Porque tiene un Villanous Plot, que es que los héroes pierden cuando todo el grupo, o sea, digamos, como en conjunto, tenemos cuatro de estos tokens de KO. Bueno, cuando ha recogido cuatro tokens de KO. Sí, básicamente. Vale. Su ban es AC2 de daño a un héroe en la localización de Ronan, ¿vale? Los héroes eligen, y luego el Overflow, que si no podemos colocar civiles o matones, nos va a hacer uno de daño por cada token que no podamos asignar. Sí. Los héroes eligen cómo repartir el daño. Sí. O sea, bueno, ¿quién se va a llevar el daño? Porque es uno, o sea, ¿qué? Sí, sí. O sea, que va a hacer mucha pupa. Venga, vamos a ver dónde empieza. Yo creo que no nos hemos dejado nada, ¿no? Creo que no, está a puestarlos todo. Ah, no. Los civiles y matones, como siempre. Los civiles y matones. Es que siempre. Siempre, siempre se nos olvida alguna cosilla de estas. Siempre, siempre, siempre los civiles y matones. Se nos olvidan. Dame más. Bueno, yo los coloco como caigan. Total. Vale. Vale, ahora sí. Ahora sí. Venga. En la cuatro, empezando siempre por esta. Una, dos, tres y cuatro. Pues ahí. Bien, bien, porque estamos donde queremos liberar. Sí. Así que, bueno, voy a barajar. No he barajado mis mazos. Yo creo que sí que lo había hecho, pero bueno. Star-Lord y Groot. Vale, Groot es bastante poderoso. Tiene, me parece que son... ¿Tres cartas? ¿Nueve? Ah, bueno, ya, nueve de... No, todas, todas, menos la de comodín y doble comodín. Son cartas especiales. Juraría que eran todas, menos la de comodín y doble comodín. Esas dos seguro que quedan fuera, pero... Todas las demás son especiales, creo. Y muy bien porque cura. Sí. Pues uno, dos, tres. Olé, el solucionador de problemas. Me han salido las tres directas. Hostia, váyatela. Uno, dos y tres. A ver, Groot. Tenemos yo soy Groot. Yo soy Groot. Y yo soy Groot. Todos somos Groot. Todos somos Groot. Pero uno es, yo soy Groot. Y el otro es, yo soy Groot. Yo soy Groot. Vale, pues tenemos la que también podemos robar. Venga, pues nada. Pues empieza él. Ya sabemos cómo va esto. ¿No? Sí. Venga. Se mueve. Move counterclockwise to the next location with any heroes. Bueno. Pues llega con nosotros, ¿vale? Y bam. Y bam. Pues ya empieza a hacernos dos de daño. A un héroe. Vale. A mí me viene muy mal. Se lo lleva Rocket, que tiene movimiento así en plan normal. Tiene movimiento y puño, porque hace dos. Por eso. Vale. Pues venga. Rocket empieza sufriendo. ¿Y qué más? Colocamos. A ver, ha ido para allá, ¿no? En medio de este cerca. Al venir para acá, primero aquí. ¿No? Ah, sí, sí, sí. Perdón. Ponemos un matón, dos matones, cuidado que esto está que se va. Vale. Y otro matón por aquí. Y ya está. Y ya estaría. Que empiece Star-Lord. Venga. Venga. Pues Star-Lord con un solucionador de problemas. Sí. ¿Qué haces? Meto un puñete. Ya, pero que dice la habilidad. Sí, dice Gif. Da. Da. Un ataque, una estrella o un movimiento from the pool to another hero. Vale. Porque va a ser un puño, porque estamos ahí todos, ¿no? Sí. Así que, no, a otro héroe. Ah, a otro héroe. Se lo di a Gamora para que pueda luego empezar a hacer cositas aquí también interesantes. Vale, porque además tiene la carta que le hace una adicional. Vale, perfecto. Pues yo voy a, con un ataque, voy a meter a Baja. Vale. Y ahora le toca a Gamora. Ahora le toca a Gamora. Sí, lo interesante sería meterlo aquí. Sí. Porque quitar estos nos cuesta el doble. Sí, voy a usar... Bueno, habría que haber robado, que no has robado. Como siempre. Es que es muy raro robar al inicio de la mano. Sí, es verdad. O sea, al inicio del turno. Pero bueno. A ver. Dice la deadliest in the galaxy. La más mortífera de la galaxia. Vale. Dice que cada token de comodín, del wild o este, el de puño, que gastes en este turno te da una adicional puño. Vale. Ah, bueno, está. Entonces voy a usar este. Y el que te da adicional. Y el que me da para quitar estos. Vale. Metemos este aquí. Y este lo sacamos. Y ahora ya podemos recuperar vida. Vale. Y luego tengo un wild, o sea, un, perdón, un accionero y que voy a quitar un civil de aquí. Sí. Y con el otro, pues igual también, ¿no? Voy a quitar otro. Vale. O un puñete. A un matón. En realidad nos da un poco igual. Bueno, por ahí igual completando ahí nos da un poco igual, sí. Vale. Y yo estoy a tres, así que ya estamos. Me toca. No va. Me toca Groot. Groot tiene una acción heroica. Ah, vale. Tiene una acción heroica y ahora no le vale ahí de nada. No me da cuenta yo de eso. Tendría que irse aquí. Ah, no. Bueno, a no ser de que tengas un movimiento. Ya, y aquí igual. No tienes movimiento. No tengo dos movimientos. Tengo un movimiento. Un movimiento. Un movimiento. Move any other hero to allocation adjacent to them. Pues está muy mala. Sí, ahora mismo no nos queremos mover a ningún adyacente. You want another hero. Vale. Me lo has dejado fatal. Me lo has dejado fatal. Bueno, a ver qué lo podemos hacer. Si no, o sea, en vez de quitar esto es porque era el este. No, no, sí, estamos a la misma. Es bueno. Sí, la cosa es que tenemos a los dos lados la de que nos hacemos daño. Nada, pues Groot se va a tener que mover. O sea, es que tampoco. Pues allí. Aquí. Aniel sabe dónde. ¿Y qué pasa aquí? Hago una acción heroica. Y ya está. Y dice move any other hero allocation adjacent to them. Pero no quiero mover a otro para que sufra daño. Así que Groot se queda ahí y le toca a él. Toca a él. Vamos a ver. Move counterclockwise. Va por Groot. Sí. Counterclockwise to the next location with any heroes. Pues Groot cae luego. Groot, bam. Y bam son dos de daño. Pues Groot cae luego porque le va a pegar. A no ser de que le movamos de alguna manera. Que no había... Esto era para mover de aquí a otro sitio, ¿no? Sí. Pues sí. Cae luego a no ser de que tenga... Es que no sé si te hay alguna... No sé si nosotros tenemos. Hay que moverle. Y si le movemos aquí sería perfecto. Ya, pero ¿cómo le movemos? Vale. Con esta. No, no. Pero esto es que muevas a otro lado. Ah, pues no. Pues entonces nada. Groot cae. Vale. Perdón. Me has dicho que tengo que descartarme. Dos. Dos. Porque ha hecho bam. Vale. Pues empezamos bien. Jolín. Y ahora pone un civil. Dos civiles. Es que hace mucho daño este tío, ¿eh? Sí. Y ese además como te pillé solo, pues ya... Y otro civil aquí. Y va Rocket. Que está también en las últimitas. Sí, pero bueno, Rocket si no se mueve de ahí... A ver. Dos... Dos Wild Wild. ¿No? Porque movernos, no nos queremos mover. ¿O qué? No. No debería de moverse el Rocket ahí. No, porque además yo si no caigo. O sea, bueno, Rocket cae si no. No, porque luego podría venir aquí el siguiente y terminar completando esta también. Ah, vale. O esa. O ahí y así no se hace daño. Eso, 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 eso. Vale, pues venga. Con el movimiento que hay ahí me muevo aquí. Y aquí meto... Tampoco lo habíamos pensado. Y luego meto movimiento... Pasa que el Rocket es el peor para ir. ¿Por? Porque está dañado ya. Ya, bueno. Vale. Aquí y una heroica, por ejemplo. Una heroica. ¿No? Vale. Vale. Y le toca a Star-Lord. A Star-Lord. Que tiene que venir aquí a meter un puño. O luego Gamora, vamos. O Gamora puede ir luego. ¿A quién le di yo esto? A Gamora. A Gamora porque le valen... O sea, en los puños y eso... Pues venga. ¿Me das a mí un puño? Sí, si quieres un puño y quitas ahí a todos estos. Yo, con una... Con su... También puedes limpiar ahí, eh. Es lo que te iba a decir. Voy a limpiar aquí un civil. O un... Bueno, un civil. Sí, tienes tres comodines. O sea, que... Limpio un civil. Vengo aquí y pego abajo el puño. Vale. Bueno. Y ahora el solucionador de problemas le da un puño a Gamora. Vale. Entonces quitamos esta. Y ahora podemos descartar un token de acción para convertirlo en dos. Vale. 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 Y... Y... Y va Gamora. Está por aquí. Va Gamora. Que Gamora ahora puede hacer su... Otra vez la más mortífera de la galaxia. Vale. Vale. Puede... Se mueve con su movimiento. Sí. Aquí. Estamos todos juntos. Este token... Sería... Le va a convertir en otro más. Porque cada vez que usas un token de estos, te añade uno más. Así que este más... Más otro. Son dos. Quita dos. Y... Luego tengo un... Wild, ¿no? Sí. Un comodín que... Un civil. Un civil. O... 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 O qué. Yo aquí no puedo hacer más. Yo te había dado un puño, ¿no? Sí, que es lo que he utilizado ahora para... Ah, vale, vale. Sí, sí. Vale, pues ya está. Pues sí, un civil. O... Sí, ¿no? Para que haya de los dos, por si ha... Sí, 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 sí. Vale. Y le tocaría a él. Y le toca a él. Venga. Mueve clockwise to the next location con no héroes. Ah, clockwise. Sí. Así que aquí. En sentido de las agujas del robot, ¿vale? Es la... La ley Cree. 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 Añade un matón to every location. ¿Every location? Sí, pero no tiene más. No añade más. Joder, no mal, porque si no... Uf. Uf. Esta está overflow. Hemos salvado a Gruti. Que flipas. Esta está overflow. Vale. Pero no ha saltado. Pero no ha saltado. O sea, está llena ahora, pero no ha saltado el exceso. Sí. Que es como lo llaman. El overflow. El overflow. Y le toca a Gruti. Pues a la roba, roba. Que te has librado. ¿No tienes la de recuperarse? ¿Algo? Sí. Vale. Es la única que me he guardado. ¿Quién estaba también? Rocket. Otra vez que se me olvidó robar con Gamor. Vale. Todos somos Grut. Ajá. Tú y otro héroe robáis una carta. Que va a ser mapachín. Y tengo una acción heroica y un movimiento. Pues con la acción heroica voy a rescatar a un civil. Y con el movimiento voy a venir aquí. Y vas a robar hasta tener tres. Exactamente. Porque no sea... Tiene que haber otra ley Cree. Que sería mala leche que saliese ahí. Vale. Y es un... I am Grut. I am Grut. Le toca a Mapache. Mapachín. Vamos a ver. Que tiene una acción heroica, ¿vale? O sea, que ahí no hace nada. Ahí no hace nada. Podría venir aquí. Podríamos empezar... Sí. Completar misiones. También. No sé cómo lo tienes. ¿Cómo? Para completar misiones. Aquí abajo. Sí, puedo ir con esta. Aunque es que también habría que liberar ahí, ¿no? Vale. Bueno, pues... Porque tengo el de Master Tinkerer. Que dice que gana un token de esto. O tus acciones... Ah, no. Pero no tengo un token de acciones. Bueno, pues entonces está. Venga. Me muevo aquí. Sí. Y tengo, si quieres, un... Los meto aquí. O limpio aquí. Va a ir a por el Mapache. ¿Por qué está solo? Porque como se mueve en sentido de las agujas del reloj, va a por el Mapache. Él siempre se mueve a donde hay alguien. Ya. Pues entonces luego, ¿qué es Gamora? No. Luego es el... Luego Star-Lord que venga aquí. Vale. Y tú, entonces a lo mejor tendrías que venir aquí para recuperar también que estás fastidiada de vida. ¿Con Mapache? Sí. Entonces no uso esto de aquí abajo. Hace uno de daño a cada héroe por token que no se puede añadir. No, claro, no, no. Pero es que va a ir a por ti, seguro. O sea, la posibilidad es de que salga, que se mueva en sentido de las agujas del reloj, al siguiente localización donde hay un héroe. No, lo que digo es que luego Star-Lord puede venir con Mapache. Ah, para que se la lleve Mapache. Vale, 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 vale. Perdón, perdón. Sí, 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 sí. Vale. Quita, quita de ahí. Quita los dos de arriba. Estos, ¿no? Quita los dos de arriba. Este y este. Porque si acaba ahí, muy posiblemente haya un desbordamiento. Este y este. Un exceso. Vale. Lo que pasa es que luego nos toca pagar dos. Bueno, no podemos enganchar ahí. Claro. Y ahora le toca a Star-Lord. Ajá. Uy, dos acciones heroicas. Tienes un movimiento y un puño. No, dos Wiles te han salido. O sea, perdón, dos. Tienes aquí, ¿no? Voy ahí con el puño. Lo metes aquí abajo. Lo meto ahí abajo. No, y las otras dos. Y las otras dos ahí abajo, sí. Y listo, se va. Y ahora puedes descartar un token para robar una carta. Pero no tengo tokens. No. Ah, pero lo que sí voy a jugar tarde o temprano es esta, para por lo menos completar el logro de... Ah, de usarlas todas. De usarlas todas. Y le toca a él. Y le toca a él. A ver. Aunque nos sorprende. Move. Vaya por Dios. A ver. Mueve en contra de las agujas del reloj a la siguiente localización with any heroes. Pues Gamora. Gamora. Ahí hace un bam. Que son dos de daño a Gamora. A ver. Luego aquí tienes este. O sea que luego va Gamora y tenemos un poco igual. Pues como hay dos ahí, igual me quito... Bueno, esta. Que este es más, por si acaso hay que moverse. Tienes este, de todas maneras. Sí, está bien. Ah, bueno. Ah, vale. Que es que aquí hay muchos matones. Sí, sí, sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Matón aquí. ¿Solo uno? Sí, solo uno. Solo un matón. Dos matones en la que está él. Madre mía, que te matones tú. Y otro matón en la siguiente. Y otro matón en la siguiente. Sí. Vale. Y está bien porque hay que completar matones. No, sí, sí, sí. Porque a por él, es que no le hemos puesto ni la vida. Porque es que como no vamos a ir a por él, o sea, vamos a usar el plan B. Son 12. Tengo 5 y una 6. Y yo tengo 6. 1, 2, 3, 4, 5. A ver. 1, 2, 3. 4, 5 y 6. Sí, porque nuestro objetivo es ir a por él a hacer esto. Plan B, deja a huir al villano. Sí, es que tiene una vida del copón. Sí, es que son 12. Sí. Le toca a Star-Lord. No, Star-Lord acaba de jugar. No, le toca a Gamora. Le toca a Gamora. Robo una carta. Pues la misma que he metido debajo. Pues ahora, líate a puñetazos. Tengo dos puñetazos que puedo quitar de aquí. Me muevo y un puñetazo. Igual aquí, ¿eh? Ah, ya más robo. Porque luego, 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 luego. No, luego va Groot. O sea, vale. Sí. Bueno. Si lo quieras. Puedo quitar. Tengo tres. A ver, espera. Uso esta. Si te parece. O los dos puños para Groot que está ahí con mucho matón. ¿Te parece? Vale. Vale. Pues dos puños que quito de aquí. Sí. Por ejemplo, para repartir un poco, ¿no? Sí. O bueno, si me voy a ir para allá, no reparto porque luego vas tú y no necesitas ni moverte. ¿No? Entonces lo voy a quitar todos estos. No, pero luego no vas a ir allí. Ah, aquí. Creía que era allí. Vale. Bueno, pero ¿qué puedes quitar otro? Puedo quitar aquí. Y moverte. No, era moverme aquí para recuperar la vida. Ah, vale. Pues venga, muévete ahí y recupera la vida. Ya está. Y recupero hasta tener tres. Vale. Listo. Y ahora va Groot. Groot. Después de Gamora va Groot. Groot que está con Gamora. Que tiene dos puños. Le viene muy bien. Vale. Yo en Another Hero hace puños en tu respectiva localización. Por ejemplo. O movemos. Luego iría Mapache. Luego iría Mapache. Vale. Creo que voy a usar Ian Groot. Que raro, ¿verdad? Que dice mueve any other hero to a location adjacent to them. Que podríamos mandar aquí a Mapache. Vale. Porque así luego Mapache se puede encargar de esta. Vale. Entonces yo tengo dos puños de Gamora. Uno y dos. Y me podría mover. Y te puedes mover. Ah, bueno, sí. Bueno, eso está overflow. No tengo token. Pero aquí si comienzo. Mal negocio socio. Mal negocio. Le toca a Mapache. Mapache. A ver. Mapache tiene, hemos dicho. Un movimiento ahora mismo. Que lo puede meter aquí. Vale. Y gano un token de esta. Or convert the number of the token. Después de Mapache va... Esta. Voy a usar este. Voy a usar este porque quito el de abajo. ¿Por qué? Porque convierto, gano. Ah, no, espera. Perdón. Sí, sí, sí. Vale. Lo que hago es ganar un token de Wildestos. Sí, de Comodín. Vale. Entonces meto el movimiento aquí. La acción heroica aquí. Y esto le transformo en un... En un puñete. En un puñete. Vale. Que se llaman sentidos de Mapache. Sí. Y gano otro. Pues perfecto. Porque tienes la de... ¿No? Sí. Que lo puedo usar dos veces. Guay. Le toca a él. Le toca a él. A ver qué dice. Se mueve cero. Bueno, ahí se queda. Vale. Y no hace mucho más. Solo meter cositas. Bueno, aquí salta el overflow. A ver. Iría primero aquí, ¿no? No tenemos. No tenemos. Ya, pues... Vale. Primero iría ahí. Que es un matón. Y salta el overflow. Que dice que... Do you want to damage two heroes for each token that can be added? O sea, tendremos que comernos un daño. Que se lo coma Groot. Como quieras. O Gamora. No sé. Gamora que está ahí también. Ya, por eso también está Groot ahí. No sé. Gamora, por ejemplo, tiene uno de movimiento que... Vale. ¿Sí? Sí. Vale. Gamora. Aquí entran dos civiles. Y ahí entra un matón y un civil. Vale. Vale. Ya que ha surgido esta cosa, nos quedan dos tokens. Tres. Tres. El reglamento dice que son infinitos. Es decir, habría que sustituirlos de alguna manera. Sí. Igual lo que podemos hacer es ir de aquí para atrás. Entonces, sabes. Sabiendo que los de arriba están completos. Sí, sí. ¿Nos toca? Le toca a Star-Lord. A Star-Lord. Que tiene un Wild. O sea, un Wild. Un acción heroica. Un acción heroica. Está aquí. Que no le sirve para nada. Aquí solo hay puñete, puñete. Sí, pues el puños tampoco hace. Pues se mueve aquí. ¿Y limpias ahí? No. No, vale. Ostras, el desbordamiento, eh. Ojo, ojo. Ojo que se nos va todo, ¿verdad? Sí. Voy a quitar un matón. ¿Aquí? Sí. Y a la siguiente que es Gamora le voy a dar. Puñetes ahí me sirven, eh. A mí me tienes. Ah, no, pero ya no tengo la acción. O sea, no tengo la carta que lo dobla. O sea, que bueno, pero sí, si me das un puño, pues un puño que meto ahí, a ver. No, pero es que igual hay que venir aquí y quitarla. Ya, pero es que ahora mismo hay mucho overflow. O sea, hay mucho token sobre la mesa, ¿no? Bueno, pues a ver cómo lo repartimos. ¿Qué quieres? Un puño, ¿no? Pues cógete un puño. Bueno, digo yo, porque estoy ahí. Sí, sí, te doy un token. Y ahora vemos cómo lo repartimos. Y la acción heroica de este hombre me lo pierdo. Pero you've made this card una vez... Nada. Vale. Ya está. Vagamora. Vagamora. ¿Dónde está Vagamora? Allí. Tiene heroico puño que le vale. Y ese que te sirve... A ver, si quieres que baje allí, pues voy para allá. Pero es que habría que limpiar. Luego va Groot, que está ahí contigo. Y podríamos limpiarlo, porque esta habría que limpiarlo ahora. Porque es la de que si empezamos aquí, comemos uno de daño. Entonces habría que hacerlo seguido. Vale. Antes de que entonces... Entonces limpiamos la amenaza, no los overflows. No, puedes limpiarlo todo. Como todo. O sea, puedes repartir un poco de todo. Ah, bueno. Quiero decir, tienes un comodín. Y tienes una carta de doble comodín. Ah, vale. Entre Gamora y Groot en este turno se lo han ventilado. Vale. Entonces tengo tres comodines y un puño. Vale. Pues el puño por ahí, por ejemplo. Me muevo aquí. Es más, podrías incluso meter otro puño aquí si quieres. Claro, ¿no? Sí. Me pongo aquí, limpio ahí. Y hay que rescatar civiles. Y me quedan dos. Ah, no. Una de movimiento, pues mete abajo un... ¿Qué tiene Groot? Groot tiene lo que quiera, porque le vas a dar... Tiene para rescatar civiles, por ejemplo, que no tenemos tantos. Puede rescatar de ahí y luego viene aquí. Pues mete un puño ahí abajo si quieres. Un puño. Vale. Ah, perdón. Y ahora le toca Groot. Que él va a robar. Mira, ahí tiene el doble wild. Que después va al mapache. Pues no vendría nada mal ese wild, ¿eh? Porque... Sí, ves que más que nada necesitamos recuperar civiles. Ya, pero civiles solo hay como por ahí. Bueno, ahí tienes un civil. Pullos. O sea, doble wild. Tienes cuatro de lo que quieras. Vale. Este no lo quiero rescatar. O sea, derrotar todavía. Vale. Una, dos y las otras dos aquí. Vale. You may move to any other location. Ojo. Ojo. ¿A dónde te quieres mover? Aquí. Para intentar rescatar esos civiles cuando se pueda. Vale. Y va él. Así estamos separados y no comemos... Bueno, da igual. Move counterclockwise... Ah, por Star-Lord. ...to the next location with any heroes. No hace el BAM. Deal one damage to each hero in run a location. O sea, uno de daño para el Star-Lord. ¿Solo? Sí. ¿Qué es Cosmi... Cosmi... La vara cósmica. ¿Solo un daño? Sí. Pues... Pierdo la de acción heroica. Simple. Vale. Y nos vuelve a tocar. Y le toca al mapache. Al mapache. Que ya cuenta con dos. O sea, que... ¿Dónde está el mapache? Aquí. Allí. ¿Y este por qué está aquí? No lo sé. Bien. Pues ahí. Vale. A ver, a ver, a ver. Tengo el que me sirve doble. Con este tokencillo que tengo. Buah. Pues ya está. Rescata civil. Rescata civil. Or your action token can be used twice this turn. Vale. Pues puedo. Rescata civil. Que se llama... Se llama Master... Thinker. Thinker. Que es como... Thinkerder. No sé. No sé lo que era. Genio. Sí. ¿No? Puede ser. Vale. Entonces, rescato con este. Que lo puedo usar dos veces. Me voy aquí. Y con este, rescato. O creador o algo así, ¿no? Thinkerer. Thinker. Algo así. Sí. Vale. ¿Y dónde me he metido? Ah, en el que los matones cuestan el doble. Cuidado, eh. Bueno, es igual. Porque es que solamente nos queda un matón. Vale. ¿Y ya está? Vale. Le toca a Star-Lord. ¿Has hecho todas las acciones? Ah, no. Si me quedan estos dos. Claro, eso te iba a decir. Puño, puño. Vale. Y le toca a Star-Lord. Vale. Que tiene un movimiento. No sé dónde estás. Aquí con él. Tengo movimientos para aburrir. Ostras. Aquí, muévete aquí. Para limpiar, ¿no? Sí. Y movimiento, 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 te puedes ir a parla si quieres o acabar ahí y ganas un token. No, no puedo acabar ahí. Hombre, poder puedes. Sí, no, porque quieres rescatar civiles. Ah, vale. Aunque luego Groot los puede rescatar, pero si no es un poco... Un poco tirar acciones, ¿no? Sí. Pues tienes dos movimientos y una acción. Pues voy a venir aquí, rescato un civil. Sí. Acabo aquí y me curo. Y Robas. Perfect. Perfect. Y ahora le toca Gamora. Gamora. Roba. ¿Dónde está Gamora? Allá. Ahora sería el momento de completar estas dos, si se puede, porque le va a tocar a él. Vale, yo tengo movimiento, acción heroica, que la acción heroica la voy a perder. Bueno, de todas maneras, estamos a tres cosas de ganar. Es verdad. O sea que... Necesitamos este civil, un matón de donde sea. Y esta misión, que es un puño. Pues... Puño, ¿no? No. Sí, sí, no. Esa te viene bien. Sí. Sí, porque era un movimiento. Claro, un movimiento. O puedo poner esta ahí al siguiente que le sirva. Vale. Entonces me muevo. Meto el puño de esta abajo. No, no, la quitas. Sí, la quito ya. Y bueno, y la acción heroica que la pierdo. You might discard one card from your hand to the bottom of your deck to place one token from the pool on any three cards. Vale. Pues ahora justo ya no hay three cards. Vale, pues hemos completado esta. Vale. Así que la quitamos. Apartado por aquí. Y ahora... Le toca al villano cada dos cartas. Que es... Que había sido el momento adecuado este, porque le vuelve a tocar sin comernos un turno. Chachi. Move clockwise to the next location with any heroes. Grud. Yo soy Grud. Tú eres Grud. Y mete... Bam. Un civil. No. Ah, sí, perdón. Sí, sí. Bam. Claro, por supuesto. Por supuesto. Necesitamos rescatar a un civil y a un matón. Pues me voy a quedar esta. Bueno, matones va a meter. Vale. Me descarto dos. Es que sus Bam de dos de daño son dolorosos. Vale, mete un matón. Un matón. Dos matones. Dos matones que ya no hay tokens. Así que si te parece... Y otro matón. Por lo que damos ya está de aquí arriba, ¿vale? Sí. Sabemos que lo hemos hecho. Vamos, quedamos para abajo y ya está. Vale, vale. Pues quedan uno y uno. Ya está. ¿No? ¿Le toca a Grud ahora? Le toca a Grud. Después de Gamora va Grudy. Un comodín y ya está. Los dos comodines. Rescato al civil. Y rescatamos. Y le pegamos un puño al matón. Al matón. Y completado. Y ya estaría. Bueno, pues hemos usado el plan B. Sí, sí. Porque es que tela, fíjate que todavía... Sabes que mira, 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 mira que cantidad de... De... Sí. Y hemos usado ya muchas cartas de daño para... Para? Para eliminar matones. Ah, bueno, ya. No nos hemos... No nos hemos desmayado ni una sola vez. Uf, Grud estuvo a punto, eh. A puntito, pero es verdad. Te diste cuenta ahí viendo la... Sí, porque estábamos pensando cosas súper extrañas de buscar localizaciones, de mover a Grud en vez de decir... Y quitamos la amenaza. Sí. Pues muy bien. Oye, muy guay. Nos ha costado menos que la otra vez. Sí. La otra vez nos cascó más. Nos cascó más. Sí, de todas maneras es que han salido dos de ellas que no tenían BAM. Esta, por ejemplo... Sí, y aquí tampoco. Y aquí y ahí. La otra vez era todo BAM. Sí. Tiene muchas cartas de BAM. Sí. Que creo que... Igual son todas de BAM las que quedan. No, pues no. Pues tampoco tiene tantas. No, mitad y mitad. El duende verde. Cuando llegue la partida del duende verde, ojo. Fliparemos. Pues muy bien, pues nada, pues hasta aquí. La verdad es que mola, porque te hace tener un poco más de cuidado por su BAM tan potente. Sí. Y que no sabes para dónde se va a mover, porque puede mover en cualquier sentido. Y también está. Aunque eso te da igual, porque... Sí, y además también con el challenge este también tienes otra manera de ganar. Sí. Que es centrándote en hacer misiones. Sí, que como hemos dicho, viene muy bien el plan B contra él, porque aquí el plan B nos beneficia. Sí. Porque la cantidad de... Si hubiese que ir a por él... Bueno, claro, si hubiese que ir a por él, aquí habría un montón de acciones que nos hubiésemos ahorrado. También, también es verdad. Pero bien, muy bien. Sí. Muy guay. Y nos hemos quedado... Sí. Y los héroes, pues están muy bien. Tanto Amora... Groot es un maquinote. Groot está muy bien. No le han salido muchas cartas de estas de curar y curar y curar y curar, porque se cura él y se cura otro, se cura él y se cura otro. No sé cuántas he usado de ellos, no, de todos somos Groot. No, creo que solo un par. Aquí hay una. Y ya está. Y no he usado otra de todos somos Groot. Sí, por eso te digo, es que la otra partida que jugamos le salieron un montón de cartas de estas de recuperar, que recupera él. Mira, pero es que yo tenía una más en la mano, la he mandado para abajo. Bueno. Pero sí, la otra vez la tuvimos que usar más porque nos cascó más. Sí, nos dio pero bien. Y la verdad, bueno, pues es que lo recomendamos también. Bueno, pues sí, es que es un nuevo villano que te mete una nueva mecánica. También tienes el challenge que te mete también otra manera de ganar, que aparte, este... Ya no sé dónde está la carta. Aquí. O sea, el challenge no es solo exclusivo de... No, como hemos dicho, lo puedes usar con cualquier partida. Claro, lo puedes meter en cualquier otra partida, con lo cual es otra cosa más que te llevas. Sí, y los héroes molan. Los héroes están muy bien. O sea, Grute está muy guay. Estos juegan mucho con los tokens. Sí, 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 se reparten. Tienen muchas habilidades de repartir token. Justo. Sus localizaciones, que puedes poner cualquier localización, ¿vale? Pero las localizaciones de Guardianes de la Galaxia están pensadas para intercambiar y ganar tokens. Y tanto Gamora como Apache Cohete se benefician de tener tokens. Y Starro lo que hace es dar tokens. Es repartir tokens. Grute es el único que no... Está ahí como para sujetar el tema. Iba a decir que no comba con los demás, pero ayuda a los demás. Sí, 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 muchísimo. Es el healer del equipo. Sí, bueno, el healer, el que también hace que los demás peguen, el que también hace que los demás se muevan. Apoya, sí, sí, apoya un montón. Es el apoyo, sí. Pues nada, muy bien. Muy guay. Pues nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Hasta luego. Bye.